Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con Next TV. Para poder interpretar o ver en el precio el impacto que tendrán, en este caso, los resultados que conozcamos esta tarde noche. Además, hoy sí cabe, especial porque tendremos decisión de tipos de la Reserva Federal y aunque se estiman que los datos van a quedarse sin cambios, más importante será la de la rueda de prensa posterior de Jerome Powell a las 8 y media, donde dará detalle sobre la política monetaria. Es decir, si va a empezar a realizar un tapening, es decir, a reducir los paquetes de estímulo monetarios de las compras de activos, o si, por el contrario, en su discurso habitual de las últimas sesiones, donde ha indicado que el efecto de la inflación es un efecto de muy corto plazo, coyuntural a la situación en la que nos encontramos y que, por ende, debería empezar a corregir, dado que no se corresponde a un riesgo de incremento de los precios que pudiera hacer peligrar, en este caso, a la bolsa. Dicho esto, el caso que nos ocupa, Facebook publicará sus resultados también esta noche, al igual que lo hará Apple o que lo hará la compañía de vehículos Ford. Y en este caso, bueno, pues tenemos a una compañía que, si bien cada vez vemos que tiene menos usuarios, aunque la estimación respecto al mismo dato publicado del mismo trimestre del año anterior se estima mejor, se espera que desde los 2.603 millones de usuarios en el cierre del trimestre del año anterior pasemos a 2.855 millones de usuarios, un leve incremento de, bueno, pues aproximadamente un 10%, que no está nada mal, pero no son las cifras a las que nos ha estado acostumbrados Facebook en los últimos años. Aún así, es importante destacar que el impacto de la publicidad y de la facturación de la publicidad en rentabilidad por usuario nos da que la cifra pasaría de los 6 dólares con 96 centavos, vistos el mismo trimestre del año 2020, esta cifra se estima que se incrementaría hasta los 8 dólares con 40 centavos. También un incremento aproximadamente de, bueno, pues de un 10%, aproximadamente, realmente no es, bueno, 10% no, bastante menos, un 6, un 7%, que, bueno, pues también se refleja el desgaste que tiene la compañía para generar no solo ingresos, aunque estos se incrementen desde los 17.700 millones hasta los 23.729 millones de dólares y que el beneficio por acción también se incremente desde el dólar con 71 a los 2 dólares con 35 centavos. La preocupación, sobre todo, de la red social es la manera que cada vez tienen los usuarios de monetizar determinadas publicidades o de hacer campañas de Facebook Ads para, bueno, pues publicitar sus productos o sus servicios, mientras que cada vez más vemos que el tiempo medio que pasan los usuarios en la red social es cada vez menor y aunque sí bien es cierto que la masa crítica donde los países, sobre todo emergentes, están accediendo a esta red social por primera vez están compensando la caída de usuarios en países del primer mundo que están utilizando otras redes sociales, es sobre todo lo que está poniendo en entredicho el proyecto futuro de la compañía. Aún así, la masa crítica de población a nivel mundial, sobre todo en aquellos países del tercer mundo o de países emergentes que tienen acceso a Internet y a las redes sociales, compensan enormemente la caída de usuarios en otros países de otras localizaciones, principalmente, de economías prósperas y economías del primer mundo. Y en este contexto, bueno, pues hemos visto a Facebook durante prácticamente los últimos siete meses, bueno, cinco o seis meses, cotizar en un rango lateral, aunque bastante amplio, desde los 244 dólares hasta los 303 dólares aproximadamente por acción, estamos hablando de un incremento de 60 dólares, un 30% aproximadamente de la cotización en cuanto a caídas, un 20% en cuanto a caídas, un 25 aproximadamente respecto a las subidas y que, bueno, nos deja sobre todo un contexto en el corto plazo positivo. ¿Por qué? Por un lado, pues porque tenemos la media de 200 sesiones apoyando con mucha fiabilidad la cotización del valor. Los inversores, salvo en el proceso de mediados de febrero, donde tuvimos una fuerte caída, fuertes caídas, sobre todo en el ámbito tecnológico, vimos a Facebook corregir en apenas dos sesiones por debajo de esta media, de este soporte dinámico, para luego corregir y buscar cotizaciones por encima, para luego haber entrado también en un rango de consolidación para finalmente acumular y distribuir al alza. En este caso, también la media o el soporte dinámico de 200 sesiones tiene cierto carácter de fiabilidad. En el corto plazo, sobre todo el comportamiento que podemos esperar es después de este gran impulso y la corrección, tras haber alcanzado máximos históricos en los 315,74 dólares por acción, el proceso de throwback, en este caso de retesteo de soportes de máximos históricos anteriores, coincide además con una estructura de retroceso de Fibonacci desde el inicio del impulso hasta los máximos históricos que alcanzaron el pico máximo en los niveles comentados. Podemos ver exactamente que, primero, la alta zona de negociación o el soporte coincide justo, primero, con el 50% de Fibonacci, que suele ser una estructura armónica bastante interesante y con una cierta probabilidad de recuperación del precio. En segundo lugar, el primer impulso anterior, la zona de alto volumen donde hubo un rechazo en el precio y hubo una fuerte presión bajista por parte de los vendedores, dejó aquí una zona de alto volumen pendiente por cubrir que, incluso en el primer impulso, vimos fuertes saltos en el precio y que, finalmente, han permitido a la cotización aguantar esos niveles. ¿Eso qué nos deja? Pues, en principio, un contexto positivo en la evolución del precio de la acción que, recordemos, publicará sus resultados al cierre de la sesión de hoy y que, entre medias, tendremos los comentarios del presidente de la Reserva Federal que podrían influenciar también en el precio en las horas que le queden a la sesión justo antes de que cierre y entre la noticia de la rueda de prensa y el cierre de la sesión norteamericana. Y, en este contexto, pues, tenemos esa evolución positiva donde buscaría o esperaríamos que buscase retestear máximos históricos con una revalorización del 3,75%. En cualquier caso, la media de 15 sesiones de más corto plazo ha estado actuando también en determinados proyectos de impulsos y retrocesos como soporte dinámico como podemos ver en la pantalla y que, incluso en este caso, estaría actuando también en línea con el máximo histórico anterior. Y, en cualquier caso, tenemos la media de 50 sesiones como un paracaídas, como un salvavidas de medio plazo en cuanto a si el contexto de la evolución del valor fuese negativo, veríamos, por un lado, la evolución del precio a la baja convergiendo con la evolución de la media al alza lo que nos daría, de nuevo, un retesteo en la zona de alto volumen. En cualquier caso, si sucede esto, recordad o esperáis que suceda eso, tenéis la negociación a través del CFD poniéndoos cortos y aprovechando el apalancamiento de 5 a 1 o bien, para ser eficientes y utilizar un 20% de vuestro capital que queráis invertir para posicionaros, al menos, sobre una acción de Facebook que recordemos que cotizan 300 dólares por acción o aprovechar el efecto apalancamiento como un multiplicador es decir, aprovechar el capital como margen y multiplicar ese por 5 veces para multiplicar la exposición al número de acciones que queramos negociar. Tanto esa opción como la posición larga que se podrá negociar también con el CFD en este caso, en una compra o una posición alcista tenéis la acción al contado que no tiene comisiones de compra-venta para nominales mensuales inferiores a 100.000 euros al mes. Dejamos este contexto sobre Facebook en una corrección muy interesante con una proyección al alza aunque podríamos tener un segundo retesteo de niveles de soporte en torno a los 296 dólares por acción o el 50% del retroceso del último impulso realizado. Por mi parte, nada más. Os deseo muy buena suerte y nos vemos en próximos análisis.